¡Ceść! ¿Cómo se mija? Hoy vamos a hablar sobre imperativo. Te voy a enseñar la base que tienes que saber para dar orden a alguien en idioma polaco. Yo te propongo que hoy vamos a aprender el verbo prender y apagar, porque todo el tiempo necesitamos que alguien prenda la luz, apaga algo, etc. Además, voy a juntar a estos dos verbos prender y apagar el verbo escribir. Entonces, PISACH. ¿Por qué? Porque justamente este contraste nos va a permitir ver la diferencia, cómo conjugar eso de manera correcta. Entonces, tenemos dos módulos diferentes. El verbo escribir se conjuga para YO, COMO, YA, PISACH. Aquí a la derecha, mira, te escribí todo. YA, PISACH. ¿Cómo se va a conjugar YO para prender? WANTAM. ¿Y apagar? WE WANTAM. Excelente. Entonces, aquí tenemos YO. YO, 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 YO. Y eso me interesa mucho. ¿Por qué? Porque yo necesito saber con qué letra se termina el verbo para YO. Tengo dos opciones. Tengo opción QUE EUN o opción M. Sí, si no sabes conjugar en el tiempo presente, obviamente te invito a un video, descripción abajo, o busca en Amamos Idiomas, hay listas de reproducciones, gramáticas, diálogos, etc. Bueno, entonces, si se termina en EUN, ¿qué voy? Voy directamente a la conjugación aquí. PISCHE y PISCHON. Mira, yo escribí solo dos personas, dos pronombres. ¿Por qué? Porque solo eso me va a interesar en esta regla. Cómo pasar de presente al imperativo. O sea, yo necesito saber o uno el otro. ¿Cuál necesito? Entonces, es muy fácil. Si yo tengo a un final en YO, voy a necesitar tercera persona singular. ¿Sí? Aquí espero que te daste cuenta de una que escribí solo tercera persona singular y tercera persona plural. Entonces, ON PISCHE, ON APISCHE, ON OPISCHE, ON OÑI y ONE PISCHO. ¿Sí? Porque solo eso me interesa. Entonces, si yo tengo YO, EUN, voy a tomar DE EL. ¿Sí? DE EL voy a tomar el tema. ¿Y qué pasó aquí con todas estas líneas? Yo borré la letra final y me quedo RAÍS, que es PISCHE. Y este RAÍS voy a necesitar para todo mi imperativo. Imperativo, como sabes, se hace para tú, para nosotros, para vosotros. Es el más popular. ¿Sí? Después hay otro para PAN o PAINSPO, que es usted en singular o plural. Pero para eso te invito al módulo 9, porque es un tema mucho más amplio. Y allá, en este módulo, hay temas diferentes de conversaciones con gramática del imperativo mucho más desarrollada. Aquí vamos a conocer solo la primera regla principal para que sepas la base. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro RAÍS, PISCHE. Y después, ¿qué tenemos que poner? Las terminaciones. Entonces, aquí tienes para tú, para nosotros, para vosotros, para tú no hay ninguna. Para nosotros hay ME. Sí, mira estos puntitos. Para VE, vosotros, CHE. Entonces, PISCHE. Entonces, bueno, voy a repetir la regla. Necesito saber cómo conjugó un verbo en presente en YO. Gracias a eso, voy a saber si letra final EUN o M, cuál letra EUN me va a enviar a tercera persona singular. Y gracias a borrar la última vocal, tengo RAÍS para imperativo. En este caso, PISCHE. Pongo PISCHE en imperativo, PISCHE, y solo pongo terminaciones correspondientes para nosotros y para vosotros, como PISCHME y PISCHE. Bueno, EXCELENTE. Ahora vamos a ver cómo es otro verbo que, como ves aquí en YO, se no se termina con EUN, se termina con EME. EXCELENTE. EXCELENTE. Entonces, VŁONCHAI. ¿Sí? Normalmente es VŁONCHAIO, ONI, VŁONCHAIO, ONE, VŁONCHAIO, pero otra vez no me interesa la última vocal. ¿Sí? La borro. Y tengo RAÍS. Y RAÍS es VŁONCHAI. Y este RAÍS copio y pego para tú, para nosotros y vosotros. Entonces digo, prende, VŁONCHAI. Y nosotros, prendemos, VŁONCHAI ME. Siempre la misma regla RAÍS y terminación correspondiente. VŁONCHAI CIE. VOSOTROS. A VŁONCHAI CIE. Y bueno, lo mismo para VŁONCHAM, que también se termina con EME, pero para ellos es VŁONCHAIO, Borro, me queda VŁONCHAI, VŁONCHAI, apaga, VŁONCHAI ME, apaguemos, VŁONCHAI CIE, VOSOTROS. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es la regla principal para imperativo. Miras, ¿cómo se termina con YO, EME o EME? Si es EME, tercera persona singular. Si es EME, tercera persona plural. Eso nos da RAÍS. Pegamos RAÍS en imperativo y solo damos conclusiones. Si quieres saber más sobre imperativo, porque hay otro imperativo, o sea, es imperativo, pero está un poquito diferente para usted o ustedes, ¿no es cierto? Es diferente con forma PROXEUM más infinitivo. ¿Qué estamos haciendo en módulo 1? Ya en módulo 1, el primer mes de tu aprendizaje, ya puedes dar órdenes sin saber conjugar los verbos, como te muestro en mi curso autodidacta módulo 1. Te puedes inscribir por mes o puedes comprar por nivel separado en la tienda de amamosidiomas.com. Mi proyecto que ayuda a todos los hispanohablantes a vivir mejor en Polonia y comunicar, porque, bueno, eso es muy importante para ti y también para mí. Saludos muy grandes. Buja aquí. Papá, dziękuję. Deja el like.